Bueno, básicamente yo pondría, este es un hecho trascendente para la institución, sobre todo porque el INTA está cumpliendo 30 años de su tarea de vinculación tecnológica, es decir, el INTA comenzó hace 30 años vinculándose a las empresas del sector privado con semillas que tenían que ver con el trigo, con distintas producciones, fue evolucionando a través del tiempo y lo que estamos presentando hoy realmente tiene dos aristas muy, muy importantes. Por un lado, el hecho científico-tecnológico en sí mismo, que es producto de un trabajo de larga acción de un grupo importante de investigadores del INTA de acá de Castelar, que han desarrollado una plataforma de producción de biológicos y que en asociación con una empresa importante del mercado, hemos logrado el sector privado y el Estado a través del INTA conformar una empresa de la cual somos dueños y tenemos un producto que tiene la particularidad de que es el primer producto con esta tecnología aprobado como un biológico, es decir, es un medicamento que puede ser recetado, que puede prevenir y puede tratar una determinada enfermedad que causa muchas pérdidas, sobre todo en el sector, en la producción láctea, ¿no es cierto? Entonces, de lo que hoy se trata es de poner en valor estas dos cosas. Por un lado, una institución del Estado que permanentemente es reconocida como productora de bienes públicos, pero que a su vez tiene la estrategia de también producir bienes privados que se transformen en innovación para el mercado, y por otro lado, un desarrollo tecnológico realmente importante, porque de alguna manera es, según me cuentan, es el único producto a nivel global que tiene esta característica desde esta tecnología. Así que realmente nosotros desde el INTA estamos sumamente satisfechos de estar hoy acá presentando este producto juntamente con la empresa Betanco. El proceso de aprendizaje ha sido inmenso. Vos sabés que en el mundo la gran discusión es cómo hacer para que los desarrollos que se produzcan en las instituciones públicas, llámense institutos como el nuestro, llámense universidades, cómo hacer para que estos desarrollos realmente, realmente, primero se transformen en innovación, y segundo, que de alguna manera la empresa, el Estado siga participando en esto, ¿no es cierto? Eso por un lado. Lo segundo es que hemos aprendido que no siempre se puede, desde el trabajo del laboratorio, llegar a un producto, sino que se necesita hacer un escalado, y para eso hemos aprendido que necesitamos una etapa previa de escalamiento que nosotros le hemos dado al nombre de INCUINTA, incubadora del INTA. Por ahí nos fuimos muy ingeniosos, pero digo, es ese proceso que nos permite que los desarrollos iniciales se transformen en un producto para poder buscar el sector privado para transformar ese desarrollo en una innovación, ¿no? En la medida que lo que estemos haciendo satisfaga una real demanda del sector productivo que entendemos que eso cumple, esto va a tener una utilización masiva y muy importante. Yo estoy convencido que viene a cubrir un bache sumamente sentido en la industria láctea y que va a ser utilizado en forma importante. No esperemos que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!